Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. El Frente Frío Número 13 se ha estacionado en el sur de Veracruz y en combinación con la propagación de nublados medios altos generados por la corriente de vientos máximo, mantienen el tiempo mayormente nublado con potencial de lluvias dispersas en Veracruz, donde también se presentan nieblas y lloviznas ocasionales en regiones de montaña. En la costa, el viento de norte aún alcanza rachas frescas a fuertes, manteniendo el oleaje elevado con tendencia a decrecer. Es por ello que se prevé un día nublado favorable para lluvias. El pronóstico indica que una oleada de aire polar llegaría al Golfo de México el fin de semana asociado a otro frente frío y a un evento de norte intenso con rachas violentas cercanas o superiores a 90 kilómetros por hora en la noche del sábado a domingo, lo que favorecerá descenso de temperatura más sensible de domingo a lunes. Por lo anterior, se mantiene activa la alerta gris y se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Le informó Lucía Villalón. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.